Es difícil mantenerse fiel en las sendas de la vida ni las fuerzas ni la voluntad te mantienen sin pecar Y aunque quiero siempre hacer el bien nunca faltan los problemas que me aturden y me hacen dudar del valor de la verdad No puedo, sin Jesucristo es imposible hacer el bien Sin Él no hay fuerza y poder para vencer barreras Sin salvación, buenos propósitos no valen nada Prefiero de Tu presencia en mi ser Es difícil mantenerse fiel en las sendas de la vida Ni las fuerzas ni la voluntad te mantienen sin pecar Y aunque quiero siempre hacer el bien nunca faltan los problemas Que me aturden y me hacen dudar del valor de la verdad No puedo, sin Jesucristo es imposible hacer el bien Sin Él no hay fuerza y poder para vencer barreras Sin salvación, buenos propósitos no valen nada Prefiero de Tu presencia en mi ser Abre tu presencia en mi ser Ando buscando un mundo lleno de amor y de paz Soñando si un día la guerra y el odio terminarán ¿Qué ha pasado con la humanidad? Nacen generaciones precoces llenas de superficialidad No saben qué hacer y con miedo se echan atrás Hamburguesas, Coca-Cola y un poco de hierba para olvidar Los problemas de nuestra sociedad Hamburguesas, Coca-Cola y un poco de hierba para olvidar Es este nudo de odio, guerra y maldad Un río se muestra imponente, tu vida quiere arrasar Llevándote en su corriente hacia un destino egoísta y fatal Hamburguesas, Coca-Cola y un poco de hierba para olvidar Los problemas de nuestra sociedad Hamburguesas, Coca-Cola y un poco de hierba para olvidar Es este nudo de odio, guerra y maldad ¡Suscríbete al canal! Hamburguesas, coca y cola y un poco de hierba para olvidar Los problemas de nuestra sociedad Hamburguesas, coca y cola y un poco de hierba para olvidar Es este el mundo de odio, guerra y maldad Esa es la rutina, tú decides si puede cambiar Dios de amores, santa Eucaristía Mira al pueblo de tu corazón Todo es tuyo, lo ha jurado un día Todo es tuyo, salva al Ecuador Corazón de Jesús Arca de vida Faro y puerto Luz y salvación Dios de amores, santa Eucaristía Mira al pueblo de tu corazón Todo es tuyo, lo ha jurado un día Todo es tuyo, salva al Ecuador Corazón de Jesús Corazón de Jesús Ves cuán sufrida Hoy la patria Hoy la patria Llora su aflicción Dios de amores, santa Eucaristía Dios de amores, santa Eucaristía Mira al pueblo de tu corazón Todo es tuyo, santa Eucaristía Todo es tuyo, lo ha jurado un día Todo es tuyo, salva al Ecuador Corazón de Jesús Corazón de Jesús communities Soy, ser sufrido Soy tures, jesma Soy tures, notification Dios de amores, santa Eucaristía Dios de amores, santa Eucaristía Mira al pueblo de tu corazón Mira al pueblo de tu corazón Todo es tuyo, lo ha jurado un día Todo es tuyo, lo ha jurado un día Todo es tuyo, lo ha jurado un día Todo es tuyo, salva al Ecuador, corazón de Jesús. La patria unida, por ti canta el himno de amor. Dios de amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, lo ha curado un día. Todo es tuyo, salva al Ecuador. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. ¡Oh, sana! 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 ¡Oh, Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos tus santos cantamos para...